¡Sé parte de la red! Hola, soy Mauricio Salas del Gran Teatro Nacional. Hola, soy Carla Coronado de Danzón Nuclear. Danzón Nuclear y el Ministerio de Cultura se han unido para crear la primera residencia en danza en el Gran Teatro Nacional. Este es un programa de investigación asesorada para la creación en danza. Queremos invitar a todos los bailarines, coreógrafos, creadores en general de diferentes especialidades de la danza para que puedan ser parte de esta experiencia. Entra a la página web del Gran Teatro Nacional y busca las bases para enviar tu postulación. El cierre es el día 24 de abril. ¡Sé parte de la red!